La princesa de Gales ha sorprendido a todos compartiendo una bonita imagen con sus hijos por el Día de la Madre, y la prensa del Reino Unido no ha tardado en responder. Llevamos semanas preocupados por el estado de salud de Kate Middleton, 42 años, que tuvo que ser sometida a una operación abdominal de la que no han trascendido más detalles. La mujer del príncipe Guillermo, 41 años, lleva desde entonces descansando en una de las residencias privadas de la familia Reali, aunque gracias al portal TMZ. Pudimos verla no hace mucho llegando a casa junto a su madre tras haber dejado a sus hijos en el colegio, hoy ha sido ella misma la que ha hecho oficial su vuelta, al menos a las redes sociales. Para celebrar el Día de la Madre en Reino Unido, Kate ha compartido una imagen muy tierna en su cuenta oficial de Instagram junto a sus tres hijos, George, 10 años, Charlotte, 8 años, y Luis, 5 años. Esto no ha pasado desapercibido y ya tenemos las primeras impresiones de la prensa británica tras el regreso de la princesa de Gales. Así ha reaccionado la prensa británica a la imagen de Kate Middleton. Tras observar esta instantánea de la princesa junto a los tres pequeños, que se muestran muy sonrientes en la foto, la prensa británica ha tenido una reacción unánime respecto a ella. El medio de Sun la describe como una tierna imagen mientras que The Daily Mail comenta que se puede ver a la princesa radiante junto a sus tres hijos. Por su parte, el periódico Mirror la describe como una dulce instantánea, siendo bastante notable la alegría en todos estos medios por la casi vuelta a la normalidad de la princesa, que tiene en vilo al pueblo británico desde que fue sometida a esa cirugía el pasado mes de enero. Sin duda, una muestra más del gran cariño que sienten en Reino Unido por Kate y Guillermo, a los que la propia prensa del país respeta muchísimo. En un mensaje adjunto a la foto, Kate agradeció a la gente por sus amables deseos, y continuo apoyo durante los últimos dos meses, y les deseo un feliz día de la madre. Se despidió con la inicial C, de Katrin. Al parecer, esta bonita imagen fue tomada hace unos días, según informa la BBC, pocos días después de que se publicaran en Estados Unidos las fotografías anteriormente mencionadas de Kate con su madre llegando a su casa de Windsor State. El rey Carlos III también rinde homenaje a su madre. En un día tan especial e importante, el rey Carlos III, 75 años, tampoco ha querido olvidarse de su madre, la difunta reina Isabel II. Este ha acudido a la cuenta oficial de Instagram de la familia real, y ha publicado una bella imagen en blanco, y negro de él junto a su madre en la que aparece la reina muy sonriente mientras su hijo le besa la mano. Un bonito homenaje que acompañó con el siguiente texto, deseando a todas las madres, y a aquellos que hoy extrañan a sus madres, un pacífico domingo de la madre. La fotografía pertenece al año 1985, exactamente durante un partido de polo en el que la reina acudió a verle jugar. Recordemos que el rey padece actualmente cáncer, aunque se desconoce de qué, y, aunque está siendo tratado de esta enfermedad, seguramente esté más sensible de lo normal, y eche especialmente de menos a su madre en estos momentos. La reina Isabel II murió en paz a los 96 años el pasado 8 de septiembre de 2022 en Balmoral. Todos sus hijos se apresuraron a estar a su lado después de que los médicos se preocuparan por su salud. Horas más tarde murió rodeada de su familia, y el palacio de Buckingham anunció su fallecimiento.